Cuanto más escribo y cuanto más hablo sobre homeschooling y para familias homeschoolers más me doy cuenta de que casi todo lo que digo es aplicable también a las familias que escolarizan a sus hijos. Hola, soy Laura Máscaro, bienvenidos a mi canal y a una nueva reflexión sobre la educación. Estaba hablando con Magdalena Goiria, muchos lo conoceréis porque hizo una tesis doctoral sobre educación en casa desde la perspectiva del derecho y estaba hablando con ella sobre las diferencias entre las familias que educamos en casa y las familias que escolarizan. Y yo le comentaba precisamente que cuanto más escribo y cuanto más hablo sobre homeschooling y para familias homeschoolers más me doy cuenta de que casi todo lo que digo es aplicable también a las familias que escolarizan a sus hijos. Obviamente hay algunas cosas que son particulares de la educación en casa, que son inherentes a la educación en casa y que nunca serán aplicables a la educación escolar o a las familias que escolarizan pero sí hay muchísimos, muchísimos puntos de conexión ahí, muchos consejos que sirven tanto para unos como para otros. Pues me doy cuenta de que muchas veces al hablar para las familias que educan en casa en el fondo estamos hablando de crianza, de educación en su concepto más amplio que va mucho más allá de lo meramente académico o formal. Quizás es por mi visión de la educación en la que siempre digo no separamos la educación del resto de la vida y por eso cuando hablo de educación no hablo solo de enseñar a leer y de enseñar matemáticas sino que hablo de una forma de relacionarnos con los niños y eso siempre, casi siempre, en el 99% de los casos va a ser aplicable a cualquier tipo de familia es decir, a todas las familias independientemente del tipo de educación que estén dando a sus hijos de si los llevan a un cole de determinado tipo o a ningún colegio. Entonces el otro día también hablaba con otra amiga que no quiso salir en este videoblog pero le mando un saludo desde aquí a Silvia y hablábamos de cómo hacerlo para llegar a todo cómo llegamos a todo y cómo organizarnos para que no se nos quede nada a medias para poder terminar todo lo que tenemos que terminar para cumplir con todas las obligaciones en definitiva y al final yo le decía no pienses en organizar el tiempo porque no es una cuestión de tiempo es una cuestión de energía y me explico cuando hablamos de llegar a todo bueno, lo primero sería decir que no hay que intentar llegar a todo o al menos yo no intento llegar a todo porque no me veo capaz no lo veo realista pensar que pueda llegar a todo cuando hablo de llegar a todo me refiero a mi trabajo llegar a fin de mes tener la casa limpia y ordenada o al menos decente cocinar atender a la pareja atender a los amigos y por supuesto atender a los niños que en nuestro caso como no van a la escuela pues es más trabajo o como mínimo es más tiempo el que hay que dedicarle son más horas las que están en casa o sin estar físicamente en casa pues que están con nosotros entonces ¿cómo llegas a todo eso? y ya no hablemos de hobbies, aficiones, tiempo libre el tiempo libre ya no existe y el otro día decía es que si ahora me dijeran tienes una noche libre a lo mejor haría planes pero seguramente no los cumpliría porque caería rendida en la cama y aprovecharía ese tiempo libre para dormir y para descansar esa es la verdad así que primero llegar a todo no me parece realista entonces en lo que se puede delegas sea del trabajo yo siempre intento que lo último en lo que delego es en el cuidado de los niños es decir antes delegaré en la limpieza de la casa o en ciertas tareas del trabajo por ejemplo que en estar con los niños hay gente que prefiere hacerlo al revés es una cuestión de prioridades de cuál es tu prioridad o qué es lo que prefieres en cada momento o qué te compensa en cada momento sea por economía sea por tiempo sea por salud mental a veces uno necesita que le quiten a los niños de en medio y eso es así y hay que poder decirlo hay cosas que hoy en día parece que no se pueden decir pero eso es así hay días que necesitas desconectar de eso también pero en general yo siempre intento delegar antes en cualquier otra cosa que no sea en los niños con los niños prefiero estar yo así que lo primero es no agobiarse pensar en cómo vamos a hacer para llegar a todo no asume que no vas a llegar a todo lo que puedas delegalo y el resto hazlo lo mejor que puedas en cada momento según tus circunstancias no hay más dicho esto lo que yo le comentaba a Silvia es que en cierto momento yo dejé de buscar formas de organizar mejor mi tiempo yo creo que eso es algo que casi todos hacemos en algún momento buscamos cuál es la mejor forma de esto de estructurar el tiempo hay gente que divide el día en bloques de dos horas o de cuatro horas y destina cada bloque a cierto tipo de actividades o gente que decide madrugar y trabajar más intensamente por la mañana hay muchas técnicas y muchos consejos para organizar mejor el tiempo y es cierto que algunas funcionan algunas te pueden ayudar pero yo en cierto momento cambié esa perspectiva me di cuenta de que ahí algo seguía fallando el tiempo siempre van a seguir siendo 24 horas por día 7 días por semana 30, 31 días por mes el tiempo es el que es y no hay más y no podemos hacer que haya más lo que sí podemos hacer que haya más es nuestra energía o lo que sí podemos aprovechar mejor es nuestra energía entonces ¿qué hice? empezar a ver en qué momentos tengo yo más energía y en qué momentos tengo menos energía qué cosas hago que me drenan la energía y qué cosas hago que me dan más energía por ejemplo dormir suficiente esto es algo que suele sorprender mucho cuando lo digo la gente claro yo entiendo que visto desde fuera uno cree que conoce toda mi vida y en realidad solo estáis viendo una parte muy muy pequeñita pero yo entiendo que la imagen que da es de que hago muchas cosas ¿no? bueno esta mujer que trabaja por su cuenta además en muchas cosas que escribe que hace vídeos que viaja que sus hijos no van al colegio que encima atiende a los medios de comunicación que se va a la tele que está en las redes sociales parece que hago muchas muchas cosas eso primero es una imagen no digo falsa pero sí distorsionada es como se ve desde fuera no se ve todo el resto del tiempo lo que hago o cómo lo hago y eso es algo que también a veces nos deprime un poco el pensar cómo otra persona está consiguiendo llegar a tanto y yo no estoy llegando pero hay que ver cuál es la realidad esa es la punta del iceberg pero qué hay debajo entonces debajo para mí hay una gestión de la energía yo hay días que tengo la energía baja entonces yo sé porque ya me conozco y ya lo he comprobado que ese día es mejor que me olvide de cualquier cosa que me suponga un esfuerzo que me olvide de escribir que me olvide de responder a ciertos emails que me olvide de cualquier cosa que requiera que yo piense es mejor que no lo haga perder entre comillas todo ese día completo y yo sé que al día siguiente si estoy bien descansada en dos horas voy a conseguir lo que el día anterior si lo hubiera intentado no habría conseguido ni en siete horas esa es la gestión de la energía primero yo duermo mis ocho nueve horas ahora con interrupciones porque tengo un bebé obviamente pero es algo que mucha gente piensa que yo no duermo que duermo poco que duermo cuatro horas al día porque si no sería imposible que hiciera todo lo que hago bien por eso decía primero todo lo que hago desde fuera parece mucho más de lo que realmente el trabajo que a mí me supone y segundo precisamente si lo consigo no es a base de quitarme horas de sueño sino todo lo contrario de dormir todo lo que mi cuerpo y mi mente necesita para que cuando yo me levante yo esté en plenitud de facultades para hacer todo lo que tengo que hacer y todo lo que quiero hacer que para mí son ocho o nueve horas para otros serán diez y para otros serán seis o siete está bien lo que tú necesites pero no te quites horas de sueño nunca jamás sobre todo si tienes hijos no te quites horas de sueño tienes que estar descansada tienes que estar descansado para poder rendir para poder llegar a lo que sea que tienes que llegar a lo que tú te hayas propuesto o a las obligaciones que tengas eso lo primero y lo segundo esto de la energía es que hay momentos en que estamos en mejores condiciones para hacer un tipo de trabajo o para hacer otro tipo de trabajo a mí no me sirve abrir la agenda e intentar planificarme y decir bueno el lunes voy a limpiar la casa el martes voy a escribir artículos el miércoles voy a responder e-mails el jueves voy a salir con los niños a una actividad porque luego llega ese día y a lo mejor yo no estoy con la energía puesta en ese tipo de tarea por eso yo en ese sentido sí que me planifico sí que organizo sí que yo sé más o menos a lo que tengo que llegar no diré cada día pero sí cada tres o cuatro días yo sé lo que tengo que haber cumplido pero no lo planifico al minuto no lo planifico como así el lunes hago esto el martes hago esto porque yo luego sé que muchas veces eso no me sale y si lo intento forzar es mucho peor porque al final me frustro porque digo bueno hoy tenía que limpiar toda la casa y solo he hecho una habitación porque realmente mi energía no estaba allí o hoy tenía que escribir un capítulo entero de mi nuevo libro y solo he escrito media página y además creo que la voy a borrar porque no vale un duro entonces es mucho mejor para mí cuidado que no estoy diciendo que tengáis que hacerlo así porque yo no sé si esto le puede funcionar a todo el mundo pero a mí no funciona y para mí sí fue revelador cuando yo me di cuenta y no sé exactamente en qué momento fue no sé si fue por por algo que leí o porque alguien me dijo algo no sé cómo llegué a eso pero fue un realmente un antes y un después el momento en que yo dije me estoy equivocando al intentar organizar mi tiempo lo que tengo que gestionar bien es mi energía y eso es algo que sabemos muy bien la gente que no tenemos buena salud y que no hemos tenido nunca buena salud sabemos que si ahora estoy bien tengo que aprovechar para hacer lo que puedo hacer sabemos que el descanso es muy importante y sabemos que si en un momento no tenemos energía si no estamos bien para cierta tarea o para ninguna tarea no tenemos que forzarlo y creo que esa es una de las ventajas de la enfermedad en realidad si cualquiera que me estéis oyendo que tengáis pues una enfermedad autoinmune una enfermedad crónica cualquier cosa así seguro que sabéis de qué estoy hablando de saber que hay que aprovechar el momento que hay que cuidarse mucho yo el primer consejo que le daría a cualquier persona que tenga hijos es cuídate cuídate mucho porque si tú no te cuidas tus hijos no no van a tenerte no van a tener quien les cuide no vas a estar en disposición de hacerlo así que hay que cuidarse y los que tenéis buena salud que por una parte tenéis mucha suerte por otra parte tenéis este inconveniente que muchas veces no sabéis valorar lo que es tener salud tener energía tener ganas de hacer cosas y poder físicamente y mentalmente hacerlas eso es una suerte que a la gente a la que no le ha faltado pues a veces no se da cuenta ¿no? uno no valora cada boca nada de aire si siempre ha respirado bien los que somos asmáticos valoramos cada boca nada de aire y la valoramos muchísimo más que cualquier persona sana así que en resumen y esto sirve para todo el mundo sirve para todas las madres para todos los padres claro que siempre cuando educas en casa yo digo que hay un extra hay un plus porque estás más tiempo con tus hijos pero hacer la prueba olvidaos por un tiempo de gestionar el tiempo no hagáis bloques de tiempo los que queréis conseguir cosas sino que poneros unos objetivos más genéricos como de tres o cuatro días en tres o cuatro días tengo que conseguir esto con los niños esto con la casa esto con el trabajo esto con el resto de la familia lo que sea que sean vuestras áreas de interés o vuestras áreas de trabajo poneros unos objetivos así más genéricos más flexibles y procurad estar atentos a cómo estáis vosotros en cada momento de energía y de ánimo y no tengáis ningún remordimiento ningún sentimiento de culpa ningún problema en decir pues hoy había planificado hacer esto pero voy a cambiar los planes porque hoy no me siento como para hacer esto o hoy no voy a hacer nada hoy me voy a tirar en el sofá y voy a ver vídeos y no pasa nada porque mañana vas a tener no el doble no ni el triple vas a tener cinco veces más energía y más ganas de hacer cosas a veces hay que parar para luego volver a coger la marcha hasta aquí mi reflexión espero que os ayude si os ha gustado dadle like dejadme un comentario compartidlo os podéis suscribir al canal para no perder los siguientes vídeos y nos vemos mañana y nos vemos